Uuuuuh, bueno en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos rápidamente con declaraciones del técnico de Brasil, Tite, y esto es lo que ha dicho acerca del arbitraje. Hoy no daba para designar un árbitro del cuarto país de la tabla cuando jugaban el tercero y el primero, Ecuador y Brasil. Y Roldán es un buen árbitro pero da para interpretaciones, hizo falta un poquito de sensibilidad en la designación. Bueno, algunas de estas declaraciones la interpretan como que las jugadas en las cuales Roldán favoreció a la selección brasileña pues que el entrenador Tite está en desacuerdo con eso o que está criticando ello. Bueno, lo dejo ahí un poco en el aire. Es verdad que bueno, los brasileños pues no pueden quejarse de un arbitraje que hayan estado en contra de ellos, ¿no? Creo que eso es bastante evidente porque no recuerdo ninguna sola acción polémica en la cual hayan pitado de manera contraria a favor de Ecuador, ¿no? Pero bueno, esas fueron las palabras de Tite, el seleccionador de Brasil. Antonio Valencia estuvo bastante activo en redes sociales y fue muy crítico también acerca del arbitraje del colegiador Roldán y exactamente esto fue lo que escribió el exfutbolista ecuatoriano. Sabía que esto iba a pasar porque esto mismo me pasó en otras eliminatorias. Eso comentó Antonio Valencia que bueno, siempre está apoyando a la tri. Antes del partido también dijo vamos chicos que sí se puede con una foto de él con el escudo de Ecuador. Bueno, ahí pues bastante disgustado sin estar conforme con la decisión del árbitro el futbolista Antonio Valencia. ¿Qué opinan? Pónganlo ahí en los comentarios. Declaraciones de Gustavo Alfaro y esto también acerca del partido frente a Brasil. Estamos conmocionados por el desarrollo del partido, por lo extraño, por todas las cosas que sucedieron. Más que nada porque uno siempre trata o pide que la resolución de un partido se dé por los aciertos o los errores que uno pueda cometer. Lamentablemente fue un partido extraño, demasiado complejo. La única que le dije a Roldán sobre la jugada previa al tiro de esquina del gol de Brasil, para mí era falta sobrepreciado. Él pito los dos penales, la roja a Alisson, pero ya luego entramos a las sutilezas del VAR, de que ven microscópicamente, buscan al detalle para justificar algo. Esto le quita la esencia al fútbol, no solo es retroceder y revisar, sino que quita mucho tiempo y a un equipo necesitado como Ecuador eso cuenta. Voy a rescatar la actitud de los jugadores, me siento orgulloso, porque en cada sanción del VAR teníamos expectativa, pero luego era no, aún así el equipo luchó hasta el final. No creo que haya la intención de que Ecuador no vaya al Mundial. No quiero ningún favor, quiero justicia y las cosas se resuelvan en la cancha. Hoy Ecuador se jugaba las chances de ir al Mundial y vamos a seguir luchando, vamos a pelear con quien sea, pero que las cosas se resuelvan en el campo. Elegante Gustavo Alfaro, que la verdad para mí manejó bastante bien el partido, pero también ahí bastante crítico con el arbitraje de Roldán en el partido de ayer, con esas declaraciones. Vamos ahora con fichajes, porque en el día de hoy hemos conocido tres noticias tan espectaculares. Primera, William Bacho, futbolista independiente del Valle, es nuevo jugador del Royal Antwerp, de la Liga Belga, que están haciendo una gran temporada, por las próximas cinco temporadas. La verdad me alegro mucho por él, aquí en este canal hay una entrevista con él, es una muy buena persona. Hace tiempo que no nos escribimos y tal, pero la verdad me alegro mucho de sus éxitos, es súper humilde y sobre todo lo que le sucedió con lo del Borussia Mönchengladbach, que se cayó esa operación y bueno, incluso desde el club admitieron que no lo pasó nada bien y que bajó su rendimiento debido a esa mala noticia, ¿no? Así que ahora va a tener la oportunidad, ir a Bélgica con 20 años, a un equipo como el Antwerp. No lo conozco demasiado este equipo, pero está ahí en la primera división. Vamos a ver qué tal se adapta a un nuevo país, nuevo fútbol, pero desde luego que con 20 años ya ir a Bélgica, a la primera división me parece algo maravilloso. Maravilloso fue lo de William Pacho, pero evidentemente el bombazo del día es lo de Patrickson Delgado, jugador de Independiente del Valle. No sé si aquí en este canal hemos hecho un vídeo de él, no estoy del todo seguro. Voy a mirar. Creo que por lo que veo no lo he hecho, pero sí hemos hablado bastante de él por la anterior sub-17. Él es de la camada de los de Yohamina, de Pedro Vite, pero era el más joven porque él era 2003 y prácticamente todos eran 2002. Jugador interesante ahí en el centro del campo. Hace bastante que no le veo porque él no ha debutado con Independiente del Valle. Se ha estado en el Juniors y tal. Y es nuevo futbolista del Ajax. Qué noticia tan buena. El futbolista de 18 años se incorpora por una temporada y media hasta junio del 2023 y hay una opción de compra. Así que ojalá que lo haga bien. Es verdad que el Ajax suele subir a jugadores jóvenes muy pronto, pero no pone si va al primer equipo o al B, o al menos no lo he encontrado, pero entiendo yo que... Ah, no, no. Sí, sí, sí. Tras sus traspasos se unirá al John Ajax. O sea, va al equipo B. No, iba a comentar eso, que el Ajax lo sube muy jovencitos, entonces seguramente si lo hace bien, pues por qué no pensar en verlo en el primer equipo. Recuerdo Gravenberg de Elite con 17 años era titular, o sea que si lo hace bien, seguro que no le va a pesar en absoluto subirle al primer equipo. Una gran noticia. Ojalá que lo haga muy bien en este año y medio. Y nada, pues desearle el mayor de los éxitos y que vamos a estar aquí pendiente a sus pasos. A sus pasos. Recordar, lo puse en Twitter, que será compañero de Mohamed Amouchi, jugador de raíces ecuatorianas. Tiene dos años menos, así que de momento Mohamed Amouchi no está en el John Ajax, sino está en la sub-17. Pero bueno, ahí en el complejo, pues seguramente se vayan a ver. Ojalá se conozcan y ahí hablen un poquito. Y por último, Fabricio Romano comentó y afirmó que Felipe Caicedo va a ser nuevo futbolista del Inter. Pasó ya el reconocimiento médico en el día de hoy y será anunciado como delantero hasta junio. El trato está hecho y bueno, sorprendente. Sé que de Felipe Caicedo muchos no quieren que hable, pero bueno, es un jugador ecuatoriano afichado por el Inter que menos, ¿no? Que como mínimo comentarlo, porque menuda carrera de Felipe Caicedo. Espectacular, espectacular la carrera de Felipe Caicedo desde los 16 años en Europa. Ya pasa a los 30 y la guinda al pastel en su carrera, el fichar por un equipo top en un equipo grande como es el Inter. Va a ser suplente, pero la verdad un suplente muy interesante Felipe Caicedo. Y en fin, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Ya saben, suscríbanse, compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas que me van a ayudar muchísimo. Recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram como arroba sabiomanager, en Twitter como arroba sabiomanager, y en TikTok como arroba sabiomanager. Sin nada más que decir, que pongan en los comentarios lo que opinan, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias a todos y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas, que todo siempre les vaya de maravilla. ¡Gracias!